Y bien amigos de las redes sociales, a minutos de salir al aire en HCH Matutino, Alex Cáceres, hoy se vino bien navideño, buenos días Alex, ¿cómo está? No, bien tranquilos, animados para iniciar esta semana con muchas vibras positivas. ¿Cómo estuvo el turno Alex? Bastante pesado, mucha actividad, mucha noticia de lluvia y también los asesinatos disminuyeron gracias a Dios, pero si se dio mucha actividad de lluvia. Bueno Alex, por cierto les muestro hoy, Alex siempre está acostumbrado a venir con calcetines así, pero hoy ya los calcetines son navideños, ¿qué son Alex? Son como una carita de santa o de rico. Ajá, no, fíjense que creo que es como una montaña con los árboles y con nieve. Y los pinos. Y acá, ajá, si los pinos, ajá, y ese es como un muñequito de nieve que está bravo. Ajá, bien navideño, se vino Alex Cáceres y de este lado Carolina Lanza también. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos, feliz lunes, gracias por estar ahí pendiente siempre de HCH. El outfit de Carolina es como la señora Krauss. Fíjense que sí, hoy yo creo que ando casi vestida como están. Porque puse pago en negro, motines negros. Guau, ¿qué les parece el outfit de Carolina? Déjenlo en los comentarios. Y de este lado, acá está César Mejía. Ya vamos a ir a buscar a César. Allá está, miren, en César. De igual forma, se vino navideña también. Buenos días, César. Sí, no me dijo que en diciembre es que nunca volverá. ¿Cómo estás, César? ¿Lista? Muy bien, ya lista para las noticias. Aquí, terminando de alistarnos. Para comenzar con una nueva jornada, esperamos que ustedes nos sintonicen y que se queden bien informados. César? ¡Gracias!